En general, cuando se habla de desarrollo, no digo específicamente humano, sino en general de un país, siempre se piensa en lo económico. Esto apunta para otro lado, apunta justamente en el desarrollo cultural, espiritual, no en sentido religioso la palabra espiritual, sino más de la cognición unida a lo emocional. Y la idea es trabajar desde distintas perspectivas apuntando al ser humano como eje fundamental de la actividad que se quiera desarrollar. ¿Y cómo se logra este desarrollo integral? Bueno, requiere de políticas de Estado que no siempre están presentes, pero por lo menos quienes nos formamos en la universidad y vamos a estar insertos en la sociedad con una profesión, tenemos que tener las ideas básicas para ir aportando lo molecular a aquello que puede llegar a transformarse en una política de Estado. Finalmente. Hay que trabajar teniendo en cuenta aspectos biológicos, como es el desarrollo cerebral, cómo afecta el desarrollo cerebral las situaciones de pobreza estructural, la falta de estimulación, etc. Tener en cuenta factores netamente mentales y netamente sociales para lograr ese desarrollo integral. El buen vivir es un concepto enormemente importante que los pueblos nuestros originarios, sobre todo del Pacífico, sobre todo del Pacífico, de la zona andina, lo tienen ancestralmente. Y que supongo que ha permitido que un pueblo como el Aymara, dominado por los Incas, luego dominado y masacrado por la colonización española, luego sometido nuevamente en forma inhumana por los criollos, termina poniendo un presidente en el siglo XXI. ¡Gracias!